Ayer lunes por la noche se reunió en sesión ordinaria el Consejo Deliberante de nuestra localidad con la ausencia del concejal doctor Pablo Macei del lado de Unión por Córdoba, bloque que presentó en la sesión pasada un proyecto en donde pretendía informarse para ver la posibilidad de quitar un 10% que se carga como tasa municipal en la factura del gas, teniendo en cuenta los importantes montos que se recibieron a partir del tarifazo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, como así también ver la posibilidad de la utilización de la tarjeta de crédito o de cuotas. La gente de Dirgas realmente llegó con mucha preocupación porque la situación financiera de esta empresa montevollense es complicada y pretenden darle continuidad a algo que surgió como una idea de ambiciosos gobernantes en alguna oportunidad en donde empeñaron su propio patrimonio para que Montegüey cuente con una distribuidora de gas y no sea dependiente de un monopolio. Hablábamos nosotros con quien preside en estos momentos el directorio de Dirgas, el señor Alberto Spinelli, que esto decía. Financiadamente no nos encontramos bien, pero yo le pido al pueblo de Montegüey que en sí defienda la obra esta de Montegüey que no se entregó a los grandes monopolios. Es nuestra, la obra es de Montegüey, defendámosla entre todos. Yo sé que duele porque el gas hoy es caro, pero tratemos de cuidarlo y ahora veremos las nuevas resoluciones estas que surgieron, que ojalá sea para bien, que bajen y que tomen conciencia los gobernantes de que tampoco podía ser el gas el precio que tenía. O sea, hasta antes de, yo te estoy hablando hasta fin de año, podía ser de 80.000, 140.000 pesos, o sea, era una cifra manejable. El mes de mayo pasó a 800.000 pesos, junio nos llegó un millón y medio y julio nos llegó un millón ochocientos treinta mil. O sea, yo creería que también eso debe reverse, refacturarnos a nosotros también, si no, no sé de qué forma vamos a poder pagar esa cifra. El único ingreso que tiene la empresa Dirgas es el abono de la factura por parte de los más de 2.500 usuarios montevoyenses, que a partir de toda esta sobreinformación decidieron no presentarse a pagar a pesar de la responsabilidad que tiene el contribuyente montevoyense a la hora de responder al pago de sus servicios. Solo un 7% pagó y esto complica aún más la situación de Dirgas, que ya adeuda dos meses a Ecogas y que debe abonar con los mismos aumentos que luego se vuelcan también en las facturas. Alrededor de 3 millones de pesos suman esas dos facturas adeudadas, se viene la de julio y la recaudación alcanza los 400.000 pesos. Por eso la recomendación de la gente de Dirgas es a los montevoyenses que se acerquen a pagar, que en el caso de haber descuentos cuando llegue esa resolución, se aplicarán en la próxima factura, así lo dice la contadora Ana María Servigny. Nosotros lo que hicimos hasta ahora era acotarnos a los que nos dan las medidas, por eso todo lo que ha salido a la calle y la facturación que ya tienen en sus manos es facturación que está sobre resoluciones emanadas, o sea que lo que le pedimos a la gente es que en función a lo que ya tengan, tienen que pagar. Las medidas que se van a tomar y aquello que se apele o que el gobierno establezca va a ser de ahora en más y de tener que refacturarse seguramente va a ser puntualmente a devolver en la gente pero lo que se debe de ahora en más, o sea que lo que tienen en mano y lo que está ya con su vencimiento establecido es lo que la gente tiene que pagar. Y eso seguramente se va a ver reflejado en futuras facturaciones para esta gente y va a ser reintegrado de la manera que se establezca.